Es grande la cordillera Las uvas también lo son Y de todos mis hermanos siempre la más chica soy Papá es el más grande, yo soy la más chica Mi hermano es mediano, no es grande ni chico Un día miré a papá al lado de un elefante Entonces papá era chico Y el elefante era el más grande Y miras a los tres juntos, papá, el elefante y yo Entonces papá es mediano y siempre chico soy yo Ser grande o ser chico depende de qué De quién esté mirando ¿Qué es? ¿Y para qué?